Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno en este vídeo vamos a hablar sobre una noticia la cual le ha puesto triste a muchos fans ya que el día de hoy se ha confirmado que el actor Frank no va a estar en este proyecto de Lock Syndrome el inicio realmente los fans están tristes ya que muchas personas pensaban que el actor si iba a estar en este proyecto aquí vamos a hablar con respecto a lo que se ha mencionado así que comenzamos con el vídeo y bueno ya hace varias semanas atrás se había confirmado de que se va a adaptar el primer libro de la saga Lock Syndrome el inicio, van a adaptar el primer libro y es ahí nos narran la historia de la pareja de Four Guts pero también vamos a ver a las demás parejas que sería la pareja de Nanak, la pareja de Day e Ik y también la pareja de Jar y Nai los fans estaban contentísimos, emocionados por ver este nuevo proyecto además que también la empresa había anunciado de que ellos van a hacer una alianza con una productora coreana o sea de que el proyecto viene de la mano de una productora de Tailandia y de una productora coreana y bueno muchos fans pensaban que en esta adaptación íbamos a ver a los mismos actores de Lock Syndrome 3 en este nuevo proyecto de Lock Syndrome el inicio o sea aquí iban a ser los mismos chicos ¿no? quienes iban a interpretar cada personaje es más muchos fans piden de que también adapten la novela del Nanak Mag ¿no? de esta pareja tóxica pero bueno ya el día de hoy se realizó una conferencia de prensa en la cual vimos a los actores los cuales vimos en la serie Lock Syndrome ahí están los chicos que hicieron de los personajes Nanak Mag ¿no? que bonitos los chicos súper hermosos y bueno en esta conferencia hablaron sobre Frank el director confirmó que el actor no va a estar en este proyecto de Lock Syndrome el inicio esto ha puesto triste a muchos fans ya que pues muchas personas les gustó como Frank interpretó el personaje de Ig ¿no? y los fans tan tristes después de que se anunció esta triste noticia también por otro lado pues Frank publicó esto mediante sus redes sociales él dice esto muchas gracias por trabajar juntos que la versión de Ig que actué vuelva a la novela en el pasado pude convertirme en Ig trabajé muy duro con todos los miembros del equipo estoy muy feliz muchas gracias y suerte esto fue lo que publicó pues Frank este mensajito ya básicamente como les dije esta les sea suerte ¿no? al nuevo equipo el cual va a estar en Lock Syndrome el inicio y el actor no va a estar en este nuevo proyecto en sí realmente sí una triste noticia pero bueno hay que apoyar a Frank ¿no? apoyemos al actor y claro diganme ustedes que opinan y bueno esperar a este nuevo proyecto ¿no? de Lock Syndrome el inicio aquí veremos ya a estas parejas como les comenté también esperamos de que muy pronto por favor adapten la novela de la pareja de Nanak Mag una novela también muy interesante tóxica es cierto pero sí así que bueno ustedes cuéntame qué opinan también les cuento que aquí en el canal les estoy narrando la historia de Nanak Mag si aún no la han visto en la descripción les dejo el link para que ustedes lo puedan ver pero bueno les decimos todo lo mejor a Frank una triste noticia y claro esperar este nuevo proyecto de Lock Syndrome el inicio ahora sí terminamos por favor si guste el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho